me encantan los mustang amigos chequense nada más aquí en esta consola como se ve el logo el emblema de mustang arriba tenemos estos indicadores uno me parece hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren de lo mejor yo soy alito abahid y como siempre estoy muy contento de estar con ustedes en este nuevo vídeo tan especial ya no les había podido traer vídeo recientemente amigos estuve ocupado con algunos pendientes pero sin duda estoy muy contento ya que nuevamente estamos por aquí trayendo este videíto tan especial y vamos a retomar las dinámicas aquí en el canal ya que vamos a estar constantemente regalando tarjetas de itunes y de play stores así que estén al pendiente amigos estoy muy emocionado ya que en el vídeo de hoy vamos a ver un carro bastante especial como ya lo pudieron ver en la miniatura y en el título del vídeo vamos a estar viendo un mustang bullet quiero decirles amigos que los mustangs son mis carros favoritos la verdad es que aquí en el canal nos gustan mucho nos encantan los mustangs mi favorito sería el mustang gt 500 mustang shelby todos esos me gustan pero el día de hoy vamos a ver un mustang bastante bastante icónico que es el mustang bullet así es amigos como ya lo conocen este mustang bullet ha salido en una película muy importante es una persecución muy icónica que aquí voy a dejarles algunos datos de esta película la verdad está increíble y el día de hoy lo vamos a ir a ver en persona es una edición especial muy bonita muy increíble de este mustang sin más que decir amigos como ya lo saben la dinámica de este vídeo vamos a ir con nuestros amigos de euro cars que me avisaron que tienen este bonito mustang que vale la pena ir a ver en persona vamos a revisarlo y sobre todo compartirlo con ustedes amigos aquí en el canal y también quiero mandar un agradecimiento especial a euro cars como siempre por permitirnos ver estos carros y compartirlos con ustedes más que decir amigos vamos a verlo espero que lo disfruten que les guste tanto como a mí y comenzamos amigos acompáñenme así es amigos si me notan algo diferente es que justo me acabo de cortar el cabello andamos estrenando look un nuevo corte ya saben para estar más frescos aquí por el calorcito amigos no olviden dejar su like y suscribirse amigos para más contenido de carros ya que eso me ayuda bastante a saber que les está gustando y motivarme para traerles más contenido como estos amigos déjenme saber en un comentario si les está gustando ya que yo personalmente estoy contestando todos ahora si comenzamos vean que tenemos por aquí amigos el mismísimo mustang bullet aquí ya tenemos las llaves la verdad es que está increíble chequense nada más amigos que deportivo este carro es una edición especial amigos ya que sale en una película en una persecución chequense nada más que bonito amigos ahorita lo vamos a ir viendo por dentro y todos sus detalles por lo pronto quería comentarles que aquí se le cambiaron los rines de serie amigos se les pusieron estos bonitos rines fus lo hacen ver bastante deportivo color negro brillantes rines sus cubre calipers brembo se ve padrísimo este color es especial amigos de esta versión de esta edición verdad es que está increíble vean nada más se le agregó también su spoiler amigos este alerón en fibra de carbono miren nada más qué bonito se ve esto es ya sabemos para que pegue el carro más al piso y le pueda dar más estabilidad en la parte de atrás en todos los mustang es el emblema del caballo o gt pero en esta edición tenemos el logo de bullet que es lo que lo hace ser especial la verdad se ve increíble tenemos abajo nuestros cuatro tubos de escape chéquense por aquí se alcanza a ver la verdad es que luce muy muy deportivo amigos me gusta quería compartirles que la verdad es que el mustang es mi carro favorito esta versión sin duda está increíble pero aquí somos fanáticos de los mustangs amigos déjenme saber si ustedes les gustan cuál es su mustang favorito si éste les gusta piense nada más que porte nada más este frente tan agresivo se ve muy bonito adelante no tiene ningún emblema viene el frente muy limpio tiene sus tomas de aire completamente funcionales y lo que más me gusta es el color como este verde oscuro más o menos chéquense pues ahora sí vamos a verlo por dentro vamos a ver qué tal este interior miren cómo se acomoda el vidrio como los carros cupé lo abrimos y que nos encontramos por aquí vean nada más este interior padrísimo amigos tenemos aquí también el emblema de bullet en el estribo que se ve muy muy bien estos interiores negros de piel así vamos a subirnos excelente la verdad de me encantan los mustangs amigos chéquense nada más aquí en esta consola como se ve el logo el emblema de mustang arriba tenemos estos indicadores uno me parece que es el de aceite acá también tenemos este emblema de bullet l 00 40 la verdad es que luce bastante bien en duda no deja de ser muy deportivo este mustang me gusta mucho el interior tiene bastantes controles en el volante amigos creo que son modos de manejo ya sea sport eco de pista de carreras todo creo que los detalles que tiene aquí son increíbles como de aluminio no sé si se alcanza a ver las molduras luce increíble a mí nada más está tiene como una pequeña texturita espero que se alcance a apreciar pero se ve padrísimo también el pomo de la palanca de velocidades tenemos aquí una caja estándar de seis velocidades amigos ahora está increíble y que sea estándar lo hace todavía mucho más deportivo me gusta bastante imagínense manejar esto me parece que los cambios que hace son cortos es decir la palanca está aquí luego luego para poder acelerar más rápido y no tener y no perder digamos tiempo en estar haciendo los cambios largos aquí también tiene su clima todo la verdad es que la consola de mustang es peculiar me gusta bastante está increíble y pues bueno vamos a encenderlo aquí tenemos su llave es de presencia entonces vamos a dejarla por aquí y vamos a ver qué tal suena este mustang bulit amigos presionamos freno clutch recuerden que es estándar excelente voy a bajarle tantito el vidrio para que vean cómo suena y vamos a ponerle neutral para poder quitar el clutch los cambios y son súper cortos miren primera segunda tercera cuarta la verdad es que que no sé si se alcanza a apreciar pero los cambios si vienen muy cortos eso lo hace sentir muy muy deportivo vamos a darle un acelerón suena increíble amigos me gusta la sensación de que va uno como acostado miren acá hasta acá puedo recargar el brazo o sea me siento como muy cómodo aquí puede irse uno hasta atrás y muy cómodo además que el coche como es bajito pues se siente muy bien amigos muy cómodo algún día vamos a manejar un mustang como estos amigos estoy seguro hay que echarle ganas y esforzarnos lo suficiente para poder conducir un carro así excelente excelente increíble carrera S un Mercedes AMG aquí tenemos a mi chica a Monse miren nada más y acabamos de grabar también este Jeep Gladiator que está increíble les dejo el canal también de Monse para que se suscriban ya que también trae contenido de autos miren nada más qué les pareció este mustang hulit amigos está excelente la verdad déjenme en los comentarios a ver qué les ha parecido amigos chequense nada más es chulada hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado que haya sido de su agrado disfruté mucho hacer este vídeo para ustedes sin duda los mustangs son increíbles es mi carro favorito y qué mejor compartirlo con ustedes que estoy seguro que también son fanáticos de los autos un agradecimiento especial para Eurocars por avisarnos que estaba este carro aquí y poder compartirlo con ustedes la verdad es que son unos increíbles autos una chulada espero más delante poder hacer la prueba de manejo sacarlo a dar una vuelta y hablarles más de este icónico mustang hulit también quería aprovechar para comentarles que ya tenemos nuestro sitio web oficial ya saben en el cual pueden adquirir sus propias placas personalizadas de cualquier estado con cualquier texto le podemos poner cualquier emoji envíos a toda la república la verdad es que está excelente pero eso no es todo amigos si ustedes quieren tener también su propio sitio web para vender cualquier tipo de producto fundas playeras ropa lo que sea déjenme un mensaje y con todo gusto los puedo apoyar en base a mi experiencia para que ustedes también tengan su propia tienda online ya saben que a nadie le viene mal un ingreso extra y la verdad es que es muy fácil amigos podemos tener acceso desde nuestro celular desde la computadora está excelente quería hacer una mención especial también a nuestro amigo h potter g y les voy a dejar su canal aquí en la descripción la verdad es que es muy buen amigo mío y está subiendo muchos vídeos de videojuegos de autos de carreras de asfalt sin duda sube un material excelente y aquellos que les gustan los videojuegos de autos estoy seguro que les va a encantar saludos amigo un fuerte abrazo y un saludo para todos nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!